Marlon Julián Si ya decidiste terminar conmigo Si ya no hay remedio y te vas a marchar Si ya no te importa romper en pedazos Este corazón que solo supo amar Si de nada vale que te dé mi vida Si de todas formas la tengo perdida Al cruzar la puerta Llévate todo Llévate todo Menos el bar Porque beberé Beberé y beberé Y con mis amigos por ti Brindaré Y después por ti lloraré Y al final te maldeciré Y cuando despierte y vea la luz del día Beberé 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 Marlon Julián Llévate Llévate mis sueños Mis noches mis besos de amor Si de nada vale que te dé mi vida Si de todas formas la tengo perdida Al cruzar la puerta Al cruzar la puerta Al cruzar la puerta Llévate todo Llévate todo Llévate todo Menos el bar Porque beberé Porque beberé 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 Y beberé Y con mis amigos por ti Brindaré Y después por ti lloraré Y al final te maldeciré Y cuando despierte y vea la luz del día Beberé 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 Germancho Déjala que se lleve Oh Menos el bar Porque beberé Beberé Y beberé Hasta que licor Me haga olvidar Y después voy a recordar Que nunca he dejado de amar Y cuando anochezca en esta noche fría Beberé 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 Beberé